Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, de problema vivimos y el rap es la manera más eficaz para solucionar tu problema lirical. Wilmer Robert recibe su respuesta a cargo de sujeto Oro 24. La misma se titula Descarga lo minero y la vamos a reseñar y a romper ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Oye, destroza ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, una nueva reseña. Vamos a reseñar este tema titulado Descarga lo minero. Sujeto Oro 24, ustedes saben que pues básicamente se le dedica un fragmento de la canción del tema Tres Minutos de Wilmer Roberts y él decide responder y se monta en un ritmo, en un rap. Vamos a chequear la barra, la descarga, pero hay algo bien interesante aquí. Muy interesante. Sobre todo que hay gente hablando de que esto, el ritmo es como que un trap y rap. Y mi hermano, eso no es un trap. Eso es un straight, sharp, boom, bap. Más hardcore que eso, se daña. ¿Y por qué lo digo? Vamos a empezar a escucharla y vamos a disfrutarla. Espérense, vamos a darle para atrás aquí. Vamos a arrancarlo. Un mensaje. Aló, ¿qué es lo que suje? ¿Duele o qué? Tengo el palomo aquí, sí. ¿Qué es quién? De San Pedro. Vamos a ampliarlo un poquito. Palomo de San Pedro ya llegó por ahí. Refiriéndose, obviamente, a Wilmer Roberts. ¿Qué es lo que quiere, mamá, de ese huevo? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo subo? Dime a ver, dime a ver. Súbelo, súbelo, tato. Loco, pero tú tenías que hablar. Tú lo que querías era mamá huevo. Bueno, ya ustedes saben, los improperios. Básicamente, tirándole cascarita, leña al fuego. Zumbándole a Wilmer Roberts, obviamente. Desafiándolo, ¿no? No, quizás, más bien insultándolo. Las intros, los autos, se prestan mucho para eso. Pero vamos a bregar el tema. Vamos a escuchar el tema. Venga, eche para acá, venga. Mame, mame, mi huevo. Mame, mame, mi huevo. Esta canción, le voy a ser bien honesto. Yo no sé quién puso. By Klima, como productor. Yo voy a darle más para adelante a la canción, pero ese no es el productor de ese tema. Ya ustedes saben, siguen los insultos. Ya van 33 segundos del tema y el tema solo dura 1.52. Compadre, entiendo yo que se refiere a su amigo vaquero, que le frenó con toda la gente de San Pedro. Ya están metiendo gente dentro de la caldera. Pero ahora es que viene lo sabroso. Escuchen este ritmo. Ya no hay perro que ladre. Llegó la hora cero. Me frenaste ya con vaquero y poeta callejero. Me frenaste ya con vaquero y poeta callejero. Ya tú sabes, refiriéndose a Wilmer Robert. Llegaste hasta los minas aparentemente. Pero aquí hay algo bien, bien interesante. Y yo les voy a ser bien sincero. Aquí mucha gente se está corriendo una demanda sabrosa con ese tema. El tema inclusive está, dice, está distribuido. Obviamente copyright 2020 sujeto oro 24 distribuido por Make Good Music LLC. Mi gente, ese tema, ese bit ni fue clima. Y mucho menos puede tener bajo distribuidora. Monetizado. Obviamente en plataformas digitales. Será la música. De sujeto. Pero no pueden tener en plataformas digitales porque ese bit, ese tema fue grabado en el 1996. Eso es un bit del grupo de Lost Boys. Y el tema se llama Renni. Aquí tengo el tema. Este tema. Este tema lo sacaron en la película Don't Be a Menest to South Central de los Guayam Brothers. En fin. Este tema logró posicionarse en Billboard. El sencillo está certificado por la RIA por casi medio millón de copias vendidas. Físicas. Certificado. Y la canción es producida en uno de mis estudios favoritos de Nueva York. El estudio de DJ Premier. Mírenlo aquí. Dice D&D Recording Studio. Y los productores de ese tema, de ese beat, son Mr. Sex y Butt Naked Teen Dog. 1996. Renni. Yo tengo la canción aquí. Vamos a disfrutar un pedacito para que ustedes escuchen. Ya arrancó la misma campana. La misma intro. Si esta gente tiene en este tema. Y inclusive hasta en el video del sujeto. No lo dice completo, pero tiene como que el loguito de Inercad. Cuidado. Están sujetos a una demanda. Y fea. Pero vamos a lo que vinimos. A escuchar el tema. No tuve en valor, no aguantan. Todos se doblan. Tengo cálculos macabros de frenar. Tengo una vaca. Está restando en el certamen. Soy papá de los pollitos. Vuelve y frena quien los mina. Pa' que no lo mamea todito. Un fiscal se pasó. Tiene sueto rima. No le podemos restar. Y hay que darle el merecido respeto por contestar. No se tardó nada. Se montó en un vice, se enganchó, hizo lo de él y algo breve. Pero hay que hay que dársela. Como digo yo. Respeto y honor a quien respeto y honor merece. Y contestó. La resolución no cambió. Pregunta en la cárcel a su mujer. ¿Quién se lo metió? Yo no estoy en música. Te estoy hablando en serio. Tengo abajo un machete y nos vemos en el cementerio. Pregunta lo que él hizo un italiano allí en San Pedro. Bueno, básicamente está está rimando improperios. Quizás sacando a lo mejor algo, algo que él sabe, algo que conoce, que cuando estuvo preso, pues aparentemente alguien corrió con la mujer de alguien. Según dice, pero como le dije, bravo, porque se montó en un beat y tiró. Al otro que le hicieron la canción completa no ha respondido. Ese está en amores. Ese está romanticón, pero y es rapero y es buen rapero porque Shadow Blow es buen rapero, pero sujeto no tardó nada. Se montó en el beat y vamos rafagueando y ahí ya usted sabe, enseñando un cuerno de chivo. Me vino y le rompí su cuello, me subí en la condena. Yo allí estaba de risita, me poniendo tu querella, que ustedes son mujercita. Está rimando. Está está rimando. Y yo lo aplaudo en ese aspecto de que sujeto Oro 24 se montó en un beat. No es un beat de trap, señor corporal. No tiene nada que ver con trap de acuerdo a su reacción. Esto es un beat del 1996. Y para ese año el trap que comenzó en los 90 estaba todavía muy prematuro en Atlanta. Bajo el Aero Way y hasta el 2003 no vino a lanzarse un disco bajo término con título de Trap House Music por T.I. y Gushimei. Así que estudie un poquito más su asignación. Vamos a educar a la gente. Hable de lo que sabe mejor. Refiérase a lo que sepa y no y no indaguen cosas de que esto suena a esto y suena a lo otro. Porque es un beat hecho en Nueva York, estrictamente hip hop, boom, bap, hardcore, boom, bap, duro, straight sharp. Este tema fue un exitazo. El beat original, el tema original. Sigue el beat. De hecho, este beat puede ser que inclusive o le metan un strike o por lo menos lo flaguen y no sé de qué manera ellos lo monetizarán con los anuncios y demás. Pero este beat no es de clima. Que clima levante la mano si fue que se lo vendió a sujetos, si hizo un negocio, si no sabían. Pero ese beat es producido en D&D Studio por el señor Butt Naked. Y es del 1996 del grupo Lost Boys. La canción se llama Rennie. Tú eres una hembra, mamá huevo. Espérame ahí en el peaje. Que te voy a llenar los cabellos de leche. Y te voy a pegar la yema par de veces sin a tu madre. Yo creo que fue más insulto. Honestamente, quizás a lo mejor hubiera hecho un mayor efecto. Si le envía un mensaje de voz. Un correo de voz o algo, porque el tema y como dije, lo respeto porque el tipo tuvo la gallardía. No todo el mundo de escribir sus barras y montarse y tirarle. Él no se va a quedar dado. Y eso es de rapero. O sea que sujeto tiene mi respeto. Hijo de la gran puta. Está loco. Clima. Quizás Clima fue quien le grabó la voz. Pero el vino es de Clima. Ahí acaba básicamente el tema. Y hasta aquí nosotros llegamos con esta video reseña. Dime allá abajo qué te pareció este tema. Sujeto de oro 24. Descarga lo minero. Yo me entretuve muchísimo leyendo los comentarios. Así que nada. Mis respetos. A sujeto de oro 24. Pero. Hermano, usted es un buen rapero. Tiene madera. Si se dedica a eso. Pero todavía tiene que estudiar un poquito más. No es rimar por rimar. Insultar por insultar. El arte del liricismo es mucho más que eso. Dime allá abajo qué te pareció el tema de sujeto de oro 24. Regálanos ese like. Comparte este video. Pero sobre todas las cosas masacra ese botón de suscribirte. Y dale a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. No sé. Esto lo tienen que haber hecho entre muy pocas personas. Porque yo conociendo la gente de los Mina. Que son unos raperos. Cualquiera de esta gente en un estudio. Si había mucha gente. Y oye este beat. Dice. Ey. Ese beat es un beat de tal grupo. Porque los dominicanos saben de rap americano. Así que los veo mis hijos. Se me cuidan. Que tengan bonito día.